Dios, todo mi linaje, mi quinta, mi cuarta, que la suerte es mi bien nieto, no solo es el suyo, va a cambiar la repetida, ellos lo van a hacer en mi mente, ellos no van a hacer un minuto, un minuto, va a ser que le den de tu profesión, porque yo no soy mal de miedo, porque... Hola familia de Dios, bendiciones de lo alto, el Pastor David les saluda. Y al revés de mensaje, doy gracias a Dios primeramente y a todas las personas que apoyan para poder compartir con los más necesitados. Dios, aquí vemos en pantalla a las hermanas cocinando, para la gloria de Dios, esto es en Guayaquil, Ecuador, una de las obras benéficas que Dios nos permite apoyar, amén. Podemos ver nuestra hermana Odara, podemos ver nuestra hermana Mayra, el hermano Pablo, el hermano Yuri Cárdenas, apoyando en la obra, hermanos y hermanas, sirviendo, 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 amén. Porque somos llamados a servir y quiero dar gracias a Dios, hermanos y hermanas, porque con todo el apoyo que ustedes envían, apoyando el grupo de Oración y Ayuno, nosotros también apoyamos otras obras, apoyamos otros ministerios. Y este es uno de los ministerios que apoyamos aquí en Guayaquil, Ecuador. Ustedes mismos pueden ver aquí, compartiendo alimento, compartiendo Biblias, compartiendo, hermanos y hermanas, la palabra del Señor, que es lo más importante, y también compartiendo comida, familia de Dios. Esto aquí es en las afueras de un hospital, el hospital Luis Barnaza, allá en Guayaquil, Ecuador. La hermana me comenta que hay personas que están ahí todo el día entero y no han comido nada porque están visitando a un familiar. Hay mucha necesidad, entonces ahí llevan comida y también llevan alimento. Yo quiero orar por las personas que apoyan esta obra y también por las personas que están recibiendo la ayuda. Que no sea solamente un solo día, que sean muchos días más de apoyo que Dios nos permita. Compartir con los más necesitados en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre Eterno, Creador de los cielos y la tierra. Señor, usted nos llamó a compartir, usted nos llamó a servir, usted nos llamó a aplicar su palabra y a dar testimonio de ella. Padre Santo, yo doy gracias porque usted nos permite, Señor mi Dios amado, poder apoyar estas obras de sus ministerios, de ayuda a los más necesitados. Le pido, Padre Celestial, que sea usted obrando con poder y gloria en cada vida de las personas que han recibido la ayuda de Dios mío, Señor. Y aún más en las personas que patrocina para que esta obra pueda seguir adelante, Dios mío, Señor. Le pido, Padre Celestial, que sea usted obrando con poder y gloria en el nombre de Jesucristo. Así como usted multiplicó los panes y los peces, usted multiplica el alimento, la comida, para que podamos llegar a más personas, Dios mío. Y también se esté bendiciendo poderosamente las manos, todo el fruto del trabajo de las manos de cada hermana o hermana que apoya en esta obra, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, porque es usted que nos apoya para nosotros poder seguir adelante con los tratados, con las Biblias, con la comida, Dios mío, Señor. Es usted que nos respalda, Dios mío, Señor, mi Dios. Y le pedimos, Padre Celestial, que sea usted permitiendo que en momentos como este tengamos muchos más. Gracias, Padre Celestial, por todo su apoyo. Dios mío, a usted la honra y a usted la gloria. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Siempre agradeciendo a Dios y a todos ustedes que apoyen este grupo de oración y bendiciones. ¡Gracias!